Pasión, amor, corazón y mucha humildad Mujer, llena de mucho querer, con el deseo de ayudar, ella es ejemplo y bondad Mujer, es hora que con amor, lleva esta linda labor, quiera a todos proteger Siempre, piensa primero en su gente, trabajar duro ella siente para darles bienestar Ah, 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 son ¡Ah!